¡Hola! ¿Cómo están? Amigas y amigos del cuarto de secundaria. Les cuento que ando muy contenta porque estoy aprendiendo un poco de quechua cusqueño. Oigan, ¿y ustedes saben otra lengua del Perú además del castellano? Hay 48 lenguas originarias. ¡Un montón! Bueno, de hecho ya deben sospechar de qué va el tema de hoy. Yo misma lo dije. Las lenguas originarias del Perú. Y hoy vamos a ver la primera parte, es decir, aquellas lenguas que se hablaban antes de la llegada de los españoles. Algunos ejemplos son la lengua Matsuyenka, Taushiro, Aymara y Kauki, entre muchas otras. Lo que me ha preocupado, mientras he ido investigando más sobre el asunto, es que las lenguas corren el peligro de extinguirse porque son pocas las personas que lo hablan. La lengua es parte vital de la cultura. De cierta forma, si una lengua muere, es como si un pueblo desapareciera. Pero no nos pongamos tristes porque hay mucho que podemos hacer para que esto no suceda. Y para reflexionar más del tema, vamos a ver un episodio de Sucedió en el Perú con el cual vamos a poder responder las siguientes preguntas. Ojo, tomen nota. ¿Cuáles son los problemas que enfrentan las lenguas originarias? ¿Por qué decimos que están en problemas? ¿Cuál es la relación entre las lenguas y la identidad de los pueblos? Por mi parte, también me da curiosidad saber cuál es la tendencia respecto a la conservación de las lenguas originarias en otros países. Para resolver estas preguntas y algunas otras más, vamos a ver el video. ¡Adelante! ¡Adiós! ¡Ozarenci Internacional Así Añanepe 2019! El año 2019 ha sido declarado por la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Y esto es importantísimo para las lenguas indígenas, por supuesto, y para los pueblos originarios del mundo y del Perú. En nuestro país existen 48 lenguas originarias, que son parte fundamental de nuestra identidad como nación pluricultural y multilingüe. En el programa de hoy vamos a hablar de eso. Cusizón, hocha y hay muichis. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Cusizón, hocha y hay muichis. ¡Pero no es muy importante el Perú para la iglesia! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para empezar, identifiquemos el problema. Según las Naciones Unidas, en todo el mundo se hablan más de 7000 lenguas. De las 7000 lenguas que existen en el mundo, 7099 lenguas, según el último reporte de Etnolog, se calcula que por lo menos el 90% va a desaparecer hacia 2100. Las lenguas siguen desapareciendo al ritmo que vienen desapareciendo en la actualidad. Entonces, estamos hablando de que en el 2100 ya no van a haber 7000 lenguas, sino solo 700. ¿Qué pasa con la distribución de las lenguas? El 5% de las lenguas son habladas por el 95% de la población mundial. Entonces, el otro 95% de lenguas que existen, el otro 95% de la diversidad idiomática que existe en el mundo es hablada solo por el 5% de la población mundial. Y obviamente esas son las lenguas que van a desaparecer. Entonces, si no se hace algo, si las cosas siguen ocurriendo como se vienen dando, si los cambios, las mudanzas de una lengua a otra se vienen dando como hasta ahora, para el 2100 la diversidad idiomática se va a ver disminuida radicalmente. Todas las lenguas, y las lenguas originarias o indígenas también, son como el correlato verbal de una modalidad de ser humano. Son sistemas en los que está codificada la cultura de un pueblo, están codificados todos sus saberes, obtenidos después de siglos o más de interacción con el entorno, con la naturaleza, con el mundo. El trabajo que hacemos con materiales educativos, lo que buscamos es justamente tratar de que los niños reciban un material de un cuaderno, un texto en su lengua originaria que les permita acercarse a su mundo natural, a su mundo vivencial, a su realidad, a su contexto, y que les permita también aprender a leer, escribir, aprender a acceder al conocimiento en su lengua originaria. Cada lengua es un mundo en sí misma, y por eso es que la pérdida de las lenguas es una pérdida irrecuperable, una tragedia, que afecta no solo al propio pueblo que la habló, sino que afecta a la humanidad entera, porque se pierde un cúmulo de conocimientos que puede tener muchísimas respuestas para el desarrollo sostenible, la vida en el planeta Tierra, ¿no? En América y Oceanía, las lenguas originarias fueron desplazadas por las lenguas traídas por los colonizadores europeos. En el siglo XX, algunas comunidades alrededor del mundo empezaron a generar movimientos de reivindicación de sus lenguas originarias. Entre esos pueblos estuvieron los maoríes, los hawaianos, los vascos y los catalanes. Los vascos y los catalanes tienen recursos, tienen dinero, tienen poder, tienen minas, tienen turismo, tienen un montón de cosas, y ellos han tomado la decisión de revitalizar sus lenguas. Eso es algo que no se tiene en el Perú. Muchas de nuestras lenguas son habladas por seres humanos, por ciudadanos que son considerados por el resto de la sociedad, ciudadanos de segunda clase. Y eso es algo que tiene que cambiarse. Un caso muy particular y que resulta ejemplar en América es el paraguayo, donde el idioma guaraní es la lengua materna de más del 80% de la población. La experiencia de los vascos, catalanes y guaraníes ha sido recogida por los pueblos indígenas de América para convertir a sus lenguas originarias en el vehículo central de su identidad. Naciones Unidas La lenguas ha tomado esta bandera y el 19 de diciembre del 2016 proclamó el 2019 como el año internacional de las lenguas indígenas con el objetivo de llamar la atención mundial sobre los riesgos que se ciernen sobre las lenguas indígenas, sobre la tragedia que significa su pérdida y sobre la necesidad de movilizar al mundo entero para que los esfuerzos se redoblen y se avance a un nuevo estándar de exigencia de derechos y de trabajo por las lenguas en todo el mundo. Yo me siento triste porque mi idioma natal no se está aprendiendo y me parece muy fatal Por eso los niños como abeja en el panal deberían estudiar el cucama traccional ya El objetivo de la UNESCO es revitalizar las lenguas para que no se mueran. Lo que necesitamos es fortalecer a las sociedades para que las sociedades motiven a sus miembros a hablarlas. Para mí es muy importante la lengua quechua porque es algo que me representa, representa mi identidad, representa mi historia y representa mi familia. A raíz de haber surgido este programa informativo en quechua, las personas se me acercan y suelen decir yo también sé hablar quechua. Aquellas personas que en algún momento no podían salir a la luz y emitir al menos una sola palabra en quechua. Pero ahora sí, dicen yo también hablo quechua. Cualquier niño que vive y nace en el bosque tropical, nace en un medio muy rico en el cual su propio pueblo, su propia familia le enseña, le introduce en ese bosque tropical para poder vivir de una manera armoniosa con el bosque. Entonces, por eso que ellos son capaces de reconocer distintos cantos de pajaritos, saben si es macho o hembra, si está buscando pareja. Y todo ese conocimiento, toda esa relación que se tiene con el bosque, con la naturaleza y con los seres que viven en el bosque, se hace a través de la lengua, de la lengua indígena. En el Perú se hablan 48 lenguas indígenas, es decir, 48 lenguas habladas por los pobladores originarios de nuestro territorio. Una lengua indígena, también llamada originaria en el Perú, es una lengua hablada por un pueblo indígena desde cientos o quizás miles de años. Las lenguas indígenas o originarias se hablaban en el Perú desde antes, por supuesto, de la llegada de los españoles. Son lenguas, por supuesto, que tienen una existencia muy antigua. De las 48 lenguas indígenas u originarias que se hablan en nuestro país, cuatro de ellas son andinas, el resto amazónicas. La última lengua en ser reconocida como lengua originaria es la Xeninka. Somos una familia, la familia Arawak, lo que nos diferencia son las variantes dialectales. En el Ayaninka, por ejemplo, decimos Otziti y ellos dicen Otzitze, una diferencia que significa perro, que es lo mismo. En el Perú existen 19 familias lingüísticas, dos andinas y 17 amazónicas. Una familia lingüística es el conjunto de lenguas emparentadas entre sí que tienen un origen común. El Arawak, por ejemplo, es la familia lingüística que abarca más lenguas, entre las que se encuentran el Ayaninka y el Yine. Asimismo, de la familia del Jíbaro, provienen las lenguas Achuar y Awajún. Pertenecemos a la familia lingüística Arawak. Estamos junto a los hermanos Acheninka, Matzygenga, Kakinte, Yanisha, Loyine, por ejemplo. Todos ellos formamos parte de esta familia Arawak. Bueno, Nelson Mandela decía que hablarles en una lengua persona es llegar a su cabeza, pero hablarles en su lengua materna es llegar al corazón. El Ayaninka se habla en nueve departamentos y es la lengua amazónica más usada en nuestro país. Los Ayaninka constituyen la comunidad amazónica más numerosa del Perú. Yo vengo de la región Junín. Nosotros estamos ubicados en seis regiones. Estamos en Cusco, Ayacucho, Huánuco, Junín, Pascu y Ucayali. Somos el pueblo más numeroso que hay acá en el Perú. Añaguero, se canche, cameta, se canche, cameta. Añaguero, se canche, cameta, se canche, cameta. Estamos ahí dando la cara como para poder preservar. Obviamente eso es lo que nos caracteriza como pueblos originarios, de luchar por nuestro bosque, por nuestras especies que existen dentro de ellos. El pueblo Aguajún, también conocido con el nombre de Aguaruna, es después de la Ayaninka, la comunidad originaria más grande de nuestra Amazonía. Los Aguajún se extendieron por toda la cuenca del río Cenepa y se distribuyeron en los territorios por los que hoy pasa la línea fronteriza entre Perú y Ecuador. Sobre todo en los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Loreto y San Martín. Soy del pueblo Aguajún, nací en una comunidad nativa de Arteumashnum, región Amazonas. Soy especialista de educación de la dirección intercultural bilingüe, especialista en la elaboración de materiales en lenguas originarias, especialmente en lengua Aguajún, para los estudiantes de primaria. Pero el racismo, la discriminación y el abuso del pueblo indígena no empezaron con el terrorismo de la década del 80, de ninguna manera. A fines del siglo XIX y comienzos del XX, el boom del caucho causó el exterminio de muchas comunidades amazónicas. Uno de los episodios más negros de la historia del Perú, ha sido un genocidio en toda la magnitud. En esa novela de César Calvo y no Mosho dicen, cuando yo veo que estos genocidas fueron personas, me da ganas de nacionalizarme culebro. Es una frase famosa. La verdad es que fue una matanza terrible. Y lo peor de todo es que ellos promovieron también matanzas entre grupos indígenas, grupos indígenas que se hacían amigos de los caucheros y trabajaban para ellos, capturando a otros grupos indígenas y haciéndolos esclavos. Volvemos con los chipiboconigos y con algunas lenguas que se encuentran en peligro de extinción. Acá Calvo está situado en dos comunidades, básicamente, que es Aiza, Tupe y Colga, que depende de la comunidad de Tupe. En el distrito de Tupe, provincia de Yauyos, región Lima. Es el único distrito de toda la provincia de Yauyos que tiene 33 distritos en los que se habla la lengua jajaro. Estamos en la región Lima, somos un pueblo originario de la región Lima. Aprendí en el lugar donde yo he nacido. He nacido en el distrito de Tupe y en la comunidad de Aiza. Mis padres y mis madres son de lugar. Mi madre es maestra y ha sido mi profesora. Es la que me inculcó el jajaro porque ellos hablaban en la casa. En la familia empezaba el diálogo con papá y mamá y ahí es donde yo aprendí. La lengua jajaro, lingüísticamente hablando, es una lengua aglutinante. Por ejemplo, mamá es mamá. Mamsa es nuestra madre. Mamstaki es para nuestra madre. Y así voy y sigue siendo una sola palabra. Mamá es nuestra madre. El pueblo shipibo conibo es una etnia amazónica que se distribuye en las riberas del río Ucayali, en más de 100 comunidades a lo largo de los departamentos de Huánuco, Madre de Dios, Loreto y Ucayali. Esta etnia tiene su origen en una serie de fusiones culturales de tres grupos principalmente que eran distintos entre sí. Los shipibo, los conibo y los shetebo. Según la tradición oral, los shipibo conibo reciben esta denominación porque se pintaban el mentón y la boca con un tinte natural negro que los hacía parecerse a un mono que ellos llamaban shipi. Lo más destacado de la etnia shipibo conibo es su cerámica, como podemos ver aquí. Impresionante, ¿no? Está además a cargo de las mujeres únicamente y aprenden a fabricarlas desde niñas. El arte es nuestra fuente de ingreso y con el arte vivimos. Esa es nuestra profesión ancestral desde niña que hemos aprendido. Y hasta ahorita que seguimos en cadena, seguimos enseñando a nuestros hijos en generación en generación para que no se pierdan. Y ahora nos pasamos en murales también, ya no en telares, sino en paredes a pintar los murales. Y estos murales nos han llevado a diferentes países, a Rusia, y a representar nuestro país como identidad cultural. Llevar y pintar en casa Perú, que la gente no conoce, la gente de otros países no conoce y que nos conozcan. El pueblo shipibo conibo se caracteriza por su gran movilidad y por su capacidad para organizar conglomerados de población indígena en centros urbanos. En la década de 1990 comenzó la migración de los shipibo conibo a lugares como Pucallpa, por ejemplo, la capital de Ucayali. Lima, por supuesto, también alberga una importante población shipibo conibo. ¿Se acuerdan del incendio que hubo en el asentamiento Cantagallo, en el Rimac? Allí quedaron devastadas las casas principalmente de los shipibo conibo. Se instalaron en distintos lugares de la ciudad. En este momento yo estoy en Campoy, en San Juan de Lurigancho, donde parte de ellos vino a vivir. Y donde siguen empeñándose en mantener viva su cultura. Muestra de ello, esto, miren, cómo decoran las fachadas de sus casas con motivos propios de su etnia y de la Amazonía. Es realmente conmovedor. Además, las mujeres son parte fundamental de todo esto. Y estamos de vuelta. Personalmente me ha gustado mucho el video porque, por un lado, nos muestra expresiones artísticas en lenguas originarias, como rap en quechua. Y ustedes saben que me encanta el género urbano. Además, vimos datos curiosos, como por ejemplo, yo no sabía que en Lima existen pueblos con lenguas originarias, como el jacaru. Lamentablemente, también hay algunas noticias preocupantes a las que debemos hacerle frente, como el peligro de extinción en el que se encuentran las lenguas originarias peruanas. Esto me hizo acordar a algo escrito por el poeta mexicano Miguel León Portilla, sobre lo que está en juego cuando una lengua se extingue. Les recito una estrofa, ¿sí? Creo que esto nos va a ayudar a comprender mucho mejor. Cuando muere una lengua, entonces se cierra a todos los pueblos del mundo, una ventana, una puerta, un asomarse de un modo distinto a cuanto es ser y vida en la tierra. ¿Qué tal les parece mi sentimiento para recitar, ah? Pero fuera de bromas, me parece que este poema expresa muy bien el peligro que vivimos, porque luego dice, cuando una lengua muere, la sociedad en conjunto empobrece. Esto para mí tiene mucho sentido porque perdemos nuestra diversidad, que es justamente lo que nos hace un país único. Pienso que como estudiantes podemos hacer mucho para que nuestra diversidad permanezca y sea valorada. Por eso, el día de hoy, el reto consiste en elaborar un tríptico para anunciar la diversidad lingüística del Perú. Fácil, ¿no? A estas alturas ustedes deben ser expertos y expertos en afiches, historietas y trípticos. Así que, a crear. No se olviden de guardar sus trabajos en su portafolio de evidencias. Nos vemos en un siguiente episodio de Aprenda en Casa. Chao.